Comenzó el salseteo, suéltale Como pasa el tiempo, súbelo Como hemos cambiado, wow Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Pura cremita bebé Sé que no ha caído en tentaciones Te gustó esa papá Comprendo que fallé, pule todos tus encantos Sube con tus sentimientos Y hoy me encuentro descosado Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Mezclando con mucha elegancia DJ Owen Daniel DJ Franklin Ortiz Directamente desde Brasil Aunque pienses que estoy derrotado Que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte Y que todo lo fue consumado Con caricias y besos mojados Estoy de tu parte Y si nunca extrañaste mis labios Y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie olvida los conciertos De caricias, abrazos y besos Y que todo lo fue consumado Y que todo lo fue consumado Aunque pienses que estoy derrotado Que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte Estoy de tu parte Y que todo lo fue consumado Y que todo lo fue consumado Con caricias y besos mojados Estoy de tu parte Y si nunca extrañaste mis labios Y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie olvida los conciertos De caricias, abrazos y besos Tengo en todas partes Y si nunca extrañaste mis labios Y las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Y a pesar de que un día nos amamos Y hasta la muerte de amor nos juramos Estoy de tu parte ¡Ánimo! Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle En tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Señora de madrugada Que buen empleo Enamórate Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No dio oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Que da la cita Quien controla Y su cara la demora Siento bonita DJ Franklin Ortiz Nadie es eterno en el mundo Owen Daniel Ni teniendo un corazón Te suena Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después de resignarás Cuando ya no me vuelvas A ver Con nosotros Nadie queda mal Si no te conformas ¡Súbelo! Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de hacer Si quieres Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy O me quedo Hoy ya me quedo Quedas todo O nada O me odias O me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo Hoy ya me quedo O no soy O me voy O no soy Lo decides ahora Si me quieres O no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando No, no que lo digas tú, si no te conforma mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, que quiero escuchar. Si tú me dores no, lo decides ahora, si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maledad, solo estoy esperando lo que me digas tú. Estás junto a mí, y no logras saber lo que siento, he vivido este amor en secreto. Quisiera detener el tiempo de una vez, decirte que estoy muriendo. Vives con él, pero sé que no le amas, de veras, me confías a las olas, tu pena. Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también, te amo y quisiera gritar. Enamorame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, sedúceme. Enamorame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, intentemos escapar, lindrédame. Enamorame, enloquecerme, lejos de esta realidad, prométeme. Comprendo que fallé, pulé todos tus encantos, pulé con tus sentimientos, y hoy me encuentro desplazado. Te he marcado y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor. Pero sé que tengo que pagar, el precio de tu ausencia, amor. Me vuelve la soledad, me manda la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estarás. Mancha mi ropa al pensar, ya paseamos el amor, todo un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación, te extraño mi amor. Comprendo que fallé, pulé todos tus encantos, pulé con tus sentimientos, y hoy me encuentro destrozado. Te he marcado y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor. Pero sé que tengo que pagar, con el precio de tu ausencia, amor. Me envuelve la soledad, me manda la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estarás. Yo ni ropa al pensar, cuánto hacíamos el amor, un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación, te extraño mi amor. La cama ya está tenida, mi cuerpo ya no se aguanta, quiero hacerte el amor. Yo necesito decir lo que pienso, necesito decirte que me quiero, y entregarte todo lo que soy. Mi llama se está encendiendo, la tuya la estoy sintiendo, quiero hacerte el amor. Abrázame fuerte que quiero sentir tu calor. Necesito decirte al oído, las palabras que nunca te he dicho, es rechazo en mis brazos y amarte, quiero hacerte el amor. Y necesito que tú me comprendas, que mi cuerpo no te sabe amarte, que mis labios y dientes se pierdan, quiero hacerte el amor. El amor. Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla bla bla. Y lo más importante, que nos sobra talento para exportar. Estamos tan lejos, y pasan los días, y no hay que oír tu voz. Quisiera tenerte, a cada momento no puedo olvidarte, no. Y cierro mis ojos para dibujarte, con mi fantasía. Te veo tan cerca, que siento tus manos, y escucho tu risa. Y entiendo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver. Espero en silencio, que llegue la noche, y soñarte otra vez. Es que yo sin ti, ya no puedo vivir, ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida, no soy el hombre de antes. A ti volveré. Porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer. Y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti. Porque me has enseñado a vivir. Porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Pídeme lo que quieras. Yo haré lo que tú digas. Pero nunca me pidas. Que te deje de querer. Yo no podría. Y tu cariño, ¿para qué quiero la vida? Y sostregar el amor y el mundo el perdón. Es arrancar un corazón que ahoga al final. Y no se puede vivir sin el corazón. DJ Ogwen. No, por favor, tú jamás me lo digas. No, por favor, ni lo intentes pensar. Porque tu cariño para mí no tiene precio. Y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar. Porque te quiero tanto, mi amor. Es que te quiero tanto, mi amor. Es que te quiero tanto. Mi mundo de ilusiones se vuelve riega. Porque te quiero tanto, mi amor. Es que te quiero tanto. Que me enloquece el alma. No lo voy a negar. Porque te quiero tanto, mi amor. Es que te quiero tanto. Que por ti yo he cambiado. Tengo que confesar. Me recordará cuando despierta. Y me extrañará al no tenerme. Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos. Que él hacía soñar, acariciar su piel. Es una aventura. Que en su vida no ves que hay una duda. Es mía porque sientes que me ha querido siempre. Sabía que era yo antes de llegar. ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea. De madrugada. Y yo, ¿a dónde iré? Yo no te pude olvidar. Hice todo el esfuerzo imposible. Y en la gente traté de aturdirme. Pero no, no te pude olvidar. Evitaba lugares comunes. Y escapaba al sentir tu perfume. Yo quería tener libertad. Yo creía que todo era un juego. Y ahora siento que estoy prisionero. Este amor me persigue y me hostiga. Pero es nuevas y nuevos lugares. No pudieron quitar ni arrancarme. Este amor me controla y me hechiza. Yo quería escapar a dejarme. Pero siempre tú estabas delante. Este amor. Yo no te pude olvidar. Yo he tenido experiencias de amores. Y ninguna pasó de dos noches. Yo quería tener libertad. Yo creía que todo era un juego. Y ahora siento que estoy prisionero. Este amor me persigue y me hostiga. Y ahora sí. 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 un trago amargo que envenena mis extrañas, si un día le falla, seré su dueño. Señoras, yo no les pido que lo dejen, si no quieren, yo no pretendo interponerme, si lo quieren, quiero que sepan que hay un hombre que la quiere, y por usted daría mi vida. Señora, perdóneme, señora, si yo lo ofendo, la quiero, pero debo confesarle lo que yo siento, señora, la quiero, señora, la quiero, la quiero. No es su culpa, es su belleza, señora, lo que me atrae, señora, yo lo comprendo, la quiero, enamorado de usted, aunque tenga dueño, señora, yo no le pido, señora, que usted lo deje, la quiero, pero si un día le falla, aquí me tiene. Te estás vacilando las mezclas y ocurrencias de los DJs del momento. Te estás vacilando las mezclas y ocurrencias de los DJs del momento. Ante ustedes, DJ Franklin Ortiz, DJ Owen Daniel, el que no juega. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa, y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo, y ya lo puedo hacer. Mi anhelo se hará nada a la distancia, y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame, di que no he sido una aventura, dime que tú también me estrenarás. Te muéstrame, di que aquí no se camina, y que este adiós de hoy no es el final. ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Te voy a hacer sin ti al despertar. Mis manos se apretan a tu ausencia. Te voy a hacer sin ti, mi amor, si te da. Te inyectaremos una dosis de música e interacción, con las mejores mezclas para no parar de bailar. Suéltale. Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. Fue demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste ámame. No me olvidaré jamás, de todo lo que vivimos allá, En aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra la mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo. Y si fui yo, perdóname. Toda la vida pasa, acepto, cometí un error, pero no es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado, demasiado amor, cuando me dijiste ámame. No me olvidaré jamás, de todo lo que vivimos allá, En aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo. Y si fui yo, perdóname. Perdóname. Y es que no puedo. Y es que no puedo. Puedo tantas cosas, contigo aprendí a querer. Y es que por ti aprendí a luchar. No me olvidaré. No lo olvidaré. Vamos. Perdóname. Perdóname. Y no es raro que discutamos, es normal, por eso me cuesta vivir sin ti. Siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir toda que amo? Y si fui yo, perdóname. Si deseas escuchar los mejores temas musicales en CD o MP3, o quieres ver una película en formato de video Blu-ray, de cartelera, no olvides visitarnos. Somos el Rincón Musical de Tico. Si quieres mantenerte en contacto conmigo, búscame a través de Facebook, YouTube, América. ¡Gracias!